Soledad 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 del río Soledad Tu brazo oscuro Buscando lo mío Soledad Soledad del lago Soledad Y al borde de tus labios De tierra y a frago Soledad 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 Soledad, soledad, soledad. Soledad, soledad del puente, soledad. Los dos sin temores, que pase la gente. Soledad, soledad contigo, soledad. Tu cuerpo de sombra, tu cuerpo de frío, soledad. Soledad, soledad, soledad. La luna abrazaba mi pelo sin flores, y de madrugada soledad mi amor. Y de madrugada, mi pelo sin flores. Soledad, soledad, soledad. La luna abrazaba tu boca y la mía, y sin madrugada soledad el día. Y sin madrugada tu boca y la mía, soledad, soledad. Soledad, soledad. Soledad, soledad.